hola mis queridos suscriptores bienvenidos al canal manos a la tela el día de hoy vamos a realizar la confección de la blusa que cortamos en el vídeo anterior esta blusa es una blusa básica cuello sport es especial para principiantes para aquellas personas que no tienen ningún tipo de conocimiento en confección y por lo regular esa es la primera blusa con la que empezamos a hacer nuestros primeros pinitos en la confección acompáñenme y al final del vídeo les voy a mostrar cómo queda nuestra blusa después de confeccionar vamos a dar inicio a la confección de nuestra blusa pero antes yo quiero mostrarles dos materiales con los que yo trabajo esto se llama entre tela está más que todo se utiliza para camisas porque los cuellos de las camisas y las carteras deben quedar más firmes aquí tengo otro que aquí lo conocemos como sido y como ustedes pueden ver es más delgado más suave es más suave entonces a mí me gusta más este para las prendas femeninas y cuando trabajo con este tipo de material yo saco la pieza de fusionable completa con costuras tal como corto en la tela cuando estoy trabajando con entre tela haciendo camisas para caballero no puedo darle margen de costura a este material tengo que cortarlo sin margen de costura esto lo vamos a ver cuando estemos confeccionando camisas para caballero van a ver la diferencia en cómo trabajo este material y este aquí como ven está con el margen de costura que tiene la pieza que estoy que voy a confeccionar en este caso el cuello si fuera este no tendrían margen de costura quería aclararles eso con respecto a los materiales porque quiero hacer con ustedes una una camisa de hecho la tengo cortada voy a enseñarles a realizar el el patronaje el básico y luego cómo cortar una camisa cómo darle diseño para posteriormente confeccionarla y que ustedes puedan también aprender a realizar prendas masculinas vamos a iniciar con el cuello yo ya tengo mi guía ustedes saben que yo utilizo cinta de enmascarar para utilizarla como guía ya tengo el cuello con su fusionable correspondiente así que voy a empezar a cerrarlo antes de llegar a la punta voy a hacer una pausa porque voy a introducir una hebra dejando mi aguja abajo y voy a pasar una hebra de hilo una me va a quedar hacia este lado y la otra por dentro del cuello la voy a dar bien que quede bien pegada la aguja y voy a dar otra puntada una vez que ya di esa puntada vuelvo a dejar abajo la aguja giro y saco hacia acá la hebra de hilo las dos puntas esto lo hago para que se me facilite voltear el cuello nuevamente paro antes de llegar al final y voy otra vez a hacer el mismo procedimiento con la hebra este truco yo se los había enseñado cuando confeccione un cuello camisero les voy a dejar en la descripción del video el enlace para que lo vean más detenidamente aquí es un repaso y este es un cuello muy básico ya tengo mi cuello voy a cortar aquí la punta en diagonal y ya van a ver para que tenemos esta hebra esto es un truquito de confección doblamos así hacia atrás y hacia atrás por la postura de esta manera la punta del cuello nos queda bien sale perfectamente cuando hacemos este truquito de confección si ustedes quieren pueden pespuntar este cuello yo lo voy a pespuntar pero lo voy a dejar ahora pendiente porque voy a aprovechar que tengo el prensatelas para costura recta para realizar otras operaciones que también lo requieren vamos a cerrar la pinza recuerden que yo les había comentado cuando estábamos cortando la blusa que teníamos que marcar el punto donde terminaba la pinza esta parte está al sesgo así que esta parte está un poco más larga y siempre que estamos trabajando dos piezas que una está al hilo y la otra está al sesgo siempre vamos a poner la que está al hilo o la que es más pequeña en la parte superior la que queda un poco más grande porque está cortada al sesgo o porque tiene un poquito más de amplitud la vamos a dejar en la parte inferior yo voy a empezar a cerrar mi pinza a partir del punto que marqué hago coincidir los piquetes y como ven aquí me está quedando más larga la parte que está al sesgo aunque haya aunque tenga la misma medida esto siempre va a pasar cuando cortamos al sesgo no se vayan a asustar esta tela es un poco un poco gruesa así que no es tanta la diferencia pero hay otras telas cuando son más delgadas las telas y el tejido es menos tupido entonces tienden a estirarse un poco más así que vamos a igualar en la parte de abajo así y lo que hacemos es simplemente dejar que la máquina se vaya sosteniendo sosteniendo sin que vaya a perderse aquí nuestra medida ya cerramos entonces la pinza vamos a hacer lo mismo con la otra y aquí vamos a pasar la overlock vamos a pasar la overlock y cuando planchemos vamos a tirar la costura hacia el costado de esta manera vamos a hacer las pinzas en la parte posterior ya las tenemos marcadas vamos a realizar las aquí ya tengo el prensatelas compensado y mi guía para que me ayude con el pespunte que le voy a hacer al cuello yo no quiero que el pespunte se vea por el derecho entonces solamente le voy a hacer un pespunte por esta parte de aquí hasta donde pueda llevar el prensatelas como ven este pespunte solo se va a ver por el revés del cuello pero por el derecho me va a quedar así sin pespunte de esta manera entonces voy a ir al overlock a cerrar a cerrar mi blusa por la parte posterior por aquí la voy a unir de hombros voy a pasarle la overlock por la pinza del delantero y voy a pasar la overlock también por acá ya tengo entonces mi blusa unida de hombros ahora vamos a pegar el cuello yo planche el cuello el derecho es siempre a donde va el fusionable y esto lo voy a pegar de la siguiente manera antes de pegar el cuello voy a medir las puntas que estén parejas si de pronto una está más larga que la otra o por cualquier poquito tengo que emparejarlas pero aquí me están dando perfecto entonces vamos a pegar recuerden que cuando hicimos el patronaje yo les dije que íbamos a hacer tres piquetes este del centro es el que me indica por donde voy a doblar aquí la cartera o en la botonera yo aquí fileté el orillo y aquí en la parte superior también entonces doblo por acá y mi cuello me va a quedar con la parte que tiene el fusionable hacia arriba y la voy a poner justo donde está el piquete vamos a hacer coincidir el piquete que hicimos en la blusa con el piquete que hicimos aquí en el cuello es decir aquí en esta parte voy a pegar solamente un lado en esta parte inferior iniciando a partir de la costura del hombro la voy a tirar hacia adelante porque no quiero coger la costura en este momento voy a pegar ahí a un centímetro en esta parte inferior hacemos coincidir el piquete del centro del cuello con la costura del centro de la blusa en el centro posterior porque recuerden que esta blusa lleva costura en el posterior ahora que vamos a hacer coincidir el cuello con el piquete lo pueden sujetar con un alfiler para que no se mueva y doblamos justo aquí donde tenemos la botonera hacemos coincidir el piquete del falso con el de la blusa y empezamos a pegar o a cerrar el escote lo llevamos hasta la costura y vamos a hacer lo mismo del otro lado una vez que ya cerramos ambas puntas vamos a girarlo lo tomamos así doblamos la punta hacia abajo y lo giramos vamos a girar vamos a medir que nos hayan quedado las puntas parejas ahí nos dan parejo entonces podemos continuar como ven esto nos quedó suelto y también aquí tenemos que la costura que hicimos para pespuntar nos va a quedar por el revés porque cuando nos pongamos la camisa o la blusa esta va a quedar así no se va a ver costura pero va a quedar bien asentado ahora voy a hacer piquetes aquí en el cuello para que nos ubiquemos mejor vamos a hacer un piquete justo aquí en el hombro en la unión donde está la costura tirando hacia el posterior el hombro así y lo mismo al otro lado por eso les decía que solo cerrábamos hasta la costura para asentar entonces este cuello vamos a tomar las piezas y vamos a meter la parte de la blusa hacia adentro aquí le podemos hacer unos piquetes para que nos gire bien sobre todo en la parte de curva a donde va recto recordemos que nuestro escote tiene una parte que va recta al posterior así que no necesita para asentar el escote vamos a doblar hacia adentro así de esta manera a partir de donde hicimos el piquete empezamos a asentar el cuello y 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 como deben quedar los cuellos, bien asentados, sin bolsas, cuando digo bolsas me refiero a que aquí parece que le estuviera sobrando tela a veces algunos cuellos, así es como debemos darle el terminado a nuestros cuellos, para terminar en la parte superior o en el cuello vamos a fijar el falso, llevando la misma costura del hombro, solamente es una costura pequeña como un atraque para que eso no quede suelto, así de esta manera, vamos a hacer lo mismo del otro lado, para pegar la manga entonces antes tenemos que hacer un embebido, una costura que le hacemos y recogemos un poco, esta manga no va a quedar surcida, esto solamente es para recoger un poco la manga y que nos de el recorrido, vamos a hacer coincidir el piquete, ya lo tengo aquí embebido, no nos va a quedar surcida, esto solamente es para que la manga nos case con la blusa, entonces aquí ya ubicamos el piquete del centro y por lo regular yo no soy de poner tantos alfileres, así que me voy a ir de una vez pegando la manga, la voy a pegar aquí en la plana para que ustedes vean y 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 vamos a quitar la costura de la con la que entumimos una vez que una vez que quitamos ya la costura con la que entumimos, vamos a pasar por aquí la overlock vamos a planchar bien para poder quitar estos plieguecitos, vamos a planchar así por el revés, tal como está la manga aquí vamos a pasar la plancha hasta que salgan estas arruguitas que se ven acá yo voy a continuar con la otra manga, voy a ir a la overlock a pasar la costura a la manga a planchar para quitar estas arrugas y luego voy a cerrar los costados, recuerden que para cerrar los costados tomamos de la parte del derecho, vamos a tomar por el derecho siempre por el derecho para que cuando giremos la costura de la overlock, cuando asentemos las costuras hacia la parte de atrás, la costura de la overlock nos quede por el lado del derecho, aquí como ven esta es la pinza vertical del delantero que ya la tenemos planchada, así que voy a eso y ya vuelvo con ustedes, bueno ya tenemos cerrada la blusa, miren que en la manga, debemos hacer coincidir bien las costuras, ustedes se pueden ayudar de alfileres y pues ya poco a poco con la experiencia ustedes pueden hacerlo sin necesidad de alfileres pero inicialmente pues se ayudan con los alfileres, aquí recuerden que el dobladillo en la parte inferior es de 2 centímetros, vamos a marcar estos 2 centímetros, yo ya lo hice y voy a hacer una costura aquí para embonar la parte del falso de mi blusa antes de girar vamos a doblar lo que vamos a embonar lo que vamos a embonar del dobladillo y una vez que lo tenemos aquí doblado así de esta manera nosotros le vamos a dar a nuestra blusa un mejor acabado y 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 el dobladillo ya de nuestra blusa muy bien terminado muy bonito ahora vamos a dobladillar las mangas estos dobladillos los corte o le di margen para un dobladillo de dos centímetros y un centímetro para emponar las mangas así nos queda el dobladillo de la manga voy a dobladillar la otra manga a hacerle ojales plancharla para poderse las mostrar ya terminada así es como nos queda la blusa una vez confeccionada en el trazo utilizamos la manga elegante en la parte posterior tenemos que la blusa nos queda de esta manera la pinza vertical recuerdan que en el trazo estaba abierta y cuando la confeccionamos la cerramos y no se forman bolsas en el gusto queda perfecta espero que este trazo ustedes lo pongan en práctica es una blusa muy básica muy sencilla un cuello sport y por lo regular cuando estamos aprendiendo a confeccionar esta es la primera blusa que realizamos espero que les haya gustado el video si les gustó denle like y suscríbanse no olviden activar la campanita para recibir las notificaciones muchas gracias por acompañarme y hasta el próximo video ¡Gracias por ver el video!